Gracias por asistir a la presentación de Davis Bertans, jugará con el número 42, es un contrato, como ya comunicamos en su día, de tres años, tiene opciones de salidas hacia lo que es la NBA, pero bueno, esperemos que esté con nosotros mucho tiempo y muchos años. Mi, Splíter, Teletovic, y yo solo quiero ser el primer jugador como ellos, también con el picture en el cuadro, pero solo puedes hacer eso si ganas grandes ganas y trofes. Mi hermano no puede decir nada sobre Vittorio, pero dijo que le gusta el mejor país, y que este juego entre Bilbao y Bascogne es un gran rival, así que definitivamente no vamos hablar una semana antes del juego contra los otros, o quizás una semana después. Primero, no hemos tenido tiempo para ver la ciudad demasiado, hemos estado practicando casi todos los días, y me gusta el entrenador, me gusta el entrenador, me gusta el entrenador, me gusta muy fácil de encajar, y me gusta la idea del entrenador, como un equipo bastante joven, como decir que solo necesitamos luchar cada día, y estar en el cuadro, darnos un 100% cada momento en el cuadro, es practicar nuestro juego, no importa, y esa es la única manera, ¿cómo podemos ganar? Bueno, el tema de Hanga prácticamente lo tenemos enfocado, con Abelino, quedan una serie de retoques y de flecos, que me imagino que durante esta semana los solucionaremos, y luego, además él viene esta tarde, esta noche, viene ya a Vittoria también, a recoger pertenencias, y luego obviamente tiene que ir a Abelino a pasar reconocimiento médico, es cuestión de días. Comentaros también el tema de Mamadou, que se va a quedar en el equipo este año, con su condición que tiene de formación, pues se quedará en el equipo este año. Gracias. 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 Gracias.